hola bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de siempre punto net mi nombre es alexander paniagua y los estaré acompañando en otro proceso de la plataforma sin ahí iniciamos en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo realizar el consolidado de calificaciones y descargar consolidados y boletines de calificaciones este procedimiento es el que se debe realizar finalizando cada periodo antes de imprimir consolidados y boletines de calificaciones para ello vamos a ir al menú evaluación y vamos a encontrar el submenú consolidar aquí el sistema nos va a permitir realizar el consolidado por cada sede es necesario que se haga sede por sede así que para este caso tomamos acá la primera sede en este caso servicio al cliente si voy a consolidar un grupo específico todo el grupo específico pero si pero si voy a consolidar toda la sede no importa el grupo que tenga aquí seleccionado toma el periodo en este caso primer periodo y donde dice opciones de consolidación voy a tomar la opción sede seleccionada de esta forma presiona el botón consolidar aquí el sistema ya ha procesado damos clic en el botón actualizar para que el sistema me indique si se procesó o no de forma correcta damos clic en actualizar y por acá el sistema nos dice procesado correctamente es importante que revisemos que cada uno de los grupos de esta sede se haya consolidado de forma correcta importante destacar que este proceso nos muestra la fecha y la hora en que se ejecutó ese consolidado de calificaciones ok también es importante destacar cada vez que se hagan modificaciones en las calificaciones de periodo o cuando se hacen recuperaciones del periodo se debe consolidar las calificaciones nuevamente en los grupos donde se hayan hecho refuerzos o recuperaciones o modificación de calificaciones este procedimiento lo hacemos con cada una de las sedes importante verificar que se haya procesado correctamente la información de cada sede vamos a hacerlo hasta aquí hasta sede implementación pero ya usted sabrá en su institución educativa debe consolidar todas las sedes cuando termine de consolidar todas las sedes si su institución calcula el puesto de los estudiantes es necesario que usted toma acá el periodo que desea calcular y donde dice calcular puestos vamos a encontrar dos opciones puestos del periodo y puestos finales en este caso vamos a calcular el puesto del periodo damos clic en el botón calcular el cálculo de puestos se ejecuta una sola vez cuando se calcula el puesto el sistema me calcula el puesto de toda la institución todas las sedes y todos los grupos una vez consolidamos y calculamos el puesto podemos entonces descargar los consolidados para verificar la información y posteriormente descargar los boletines para descargar los consolidados y boletines vamos a evaluación informes y vamos a escoger acá en el tipo de informe consolidados en primer lugar acá vamos a tener dos informes de consolidados muy digamos estándares que son el 398 es un consolidado general de calificaciones por asignaturas si la promoción de su institución es por asignaturas puede descargar el 398 pero si la promoción es por áreas podemos tomar el consolidado 400 que me va a mostrar tanto las áreas como las asignaturas para descargar uno de estos consolidados simplemente basta con usted indicar acá en la parte inferior el filtro vamos a hacer el ejemplo en asesoramiento en el grupo sexto 1 primer periodo le puedo dar ver informe o descargar pdf para que me descargue inmediatamente el reporte yo le doy ver informe para verificar aquí la información si acá el sistema me va a mostrar los que tienen desempeños bajos y los estudiantes que no tienen calificaciones registradas de acuerdo este informe lo podemos descargar ya sea en excel o en pdf incluso también lo podemos descargar en bol muy bien una vez se revisan los consolidados que todo esté en orden podemos proceder a descargar los boletines de calificaciones antes de pasar a los boletines importante destacar que su institución eventualmente puede tener algún consolidado específico ya cada institución educativa sabrá los informes específicos que sean desarrollados para ellos también tenemos aquí un consolidado donde solamente vamos a tener los desempeños este aplica para los grados preescolares especialmente cuando se utiliza el modelo especial para el escolar o preescolar debe a o las instituciones educativas que no registran nota numérica sino solamente desempeño pueden descargar el consolidado 366 una vez revisamos cada uno de los consolidados procedemos entonces a descargar los boletines en los boletines es importante saber que de acuerdo al sistema de evaluación que tenga su institución educativa así mismo serán los boletines de calificaciones en este caso vamos a mostrar algunos boletines que son muy genéricos por ejemplo tenemos el boletín 582 el boletín 583 584 y 585 es el mismo boletín solo que el 582 es por grupo áreas asignaturas el 583 es por estudiante el 584 ya es en tamaño oficio y el 584 es por estudiante en tamaño oficio voy a descargar el 582 y acá vemos entonces la imagen si esta imagen me ilustra de cómo será el boletín de calificaciones para descargar ya sabemos entonces que tomamos la sede tomamos la jornada del grupo el periodo y damos clic en medio de esta manera podemos ver entonces el boletín de calificaciones si acá lo podemos ver si en el boletín no aparecen los logros en este caso es porque el docente no ha asignado los logros en la asignatura así como este boletín tenemos otros boletines aquí en la plataforma por ejemplo tenemos este boletín que es el boletín general currículo flexible los que utilizan el sistema de evaluación o la planilla de calificaciones del SIA flexible pueden descargar este boletín está el 1741 1742 de manera muy especial aquí vamos a encontrar el formato de este boletín recordemos que para preescolar también hay unos boletines por ejemplo tenemos el 127 que es el boletín del sistema de evaluación especial para preescolar por grupo en tamaño carta también si usted utiliza el boletín el perdón el sistema de evaluación preescolar de BA acá también tenemos los boletines para preescolar de BA y asimismo para la escuela nueva tenemos unos boletines que en la plataforma ya están configurados cada institución educativa debe tener en cuenta los sistemas de evaluación para sí mismo descargar los boletines en caso de que tenga alguna duda de cuáles son sus boletines se puede comunicar a nuestra línea de atención al cliente o a nuestro chat para que pueda consultar cuáles son los boletines que usted debe descargar esto es todo por el momento esperamos que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes y si te gustó no olvides darle like muchas gracias y